Yeah, Felipe, Peri y Antodo Paulo Ellos son Speedshow, mi grupo de trafleurs Trades el que le pone la voz, ven que... Te invito a un recorrido por el filo del peligro Caminando con sigilo, siendo hábil cual ferio Su camino es un abismo dirigido al infinito Una forma original para avanzar por el distrito Diferente y es por eso que esta gente no lo entiende Que le den si de repente ven a Peri despenderse por un puente Afluente de emociones me contrae, veo posturas imposibles Luego pienso, se las trae Es pura estabilidad, flota en el aire como Jordan Botas gordas de ocho molles cubren unos pies de goma Yo en coma, no es broma de esto Cómate del muro y no seas burro hasta caer sobre seguro Permíteme que flipe con Felipe haciendo el gato Cuando pega un salto anto sale el humo del asfalto No se si estoy soñando viendo esto pero casi Se recorre en Rusia entero el puro estilo yamakashi Venga corre el policía, gatas por el agujero Escabullete de el usando el gran desfiladero Son cosas del parkour en este tour dentro de Ruth Con spin su pura actitud pa' gilipollas como tú Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Parkour, desafía las leyes de la gravedad Parkour, has de demostrar tu habilidad Parkour, usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Parkour, has de saltar Terreno minado en mi lado ni caso Tengo dominado el salto fijo que lo paso Si lo arraso Vamos a apostarnos algo pues al tanto va payaso Domino mil posturas hasta cuando voy borracho Puro trabajo duro ellos entrenan todo el mes Les hablo de nivel mientras esquivan y ceber Van a comerse de ver ese interés que te interesa Aquí el que tiene más talento salta de la torre y fer No existe ni un obstáculo que no esquive do paulo No es cálculo sin hábitos y mide bien el ángulo Didáctico esto es práctico trepando por el ático Atípico es el método con el que le recito Yo brinco con el micro luego piden estribillos Cuando sueno los arrojo por un muro de ladrillos Vértigo en mi nido oíros miro todo el tiro Giro luego en un suspiro saco fuerza y me la aspiro Parece que eroseno lo que llevan mis fenómenos Rompiendo los baremos de los deportes extremos Deshacía las leyes de la gravedad Has de demostrar tu habilidad Usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar Deshacía las leyes de la gravedad Has de demostrar tu habilidad Usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar ¡Haz de saltar! ¡Ah, bien! Spill Soul Trae Rus Jaén 2007 Eso fue todo lo que quedó después de este laberinto de saltos infernales Yeah Deportes de riesgo al límite Tú sabes Spill Soul Trae Parkour Deshacía las leyes de la gravedad Has de demostrar tu habilidad Usa solo el suelo para rebotar No te queda tiempo pa' pensar ¡Haz de saltar! ¡Haz de saltar! ¡Haz de saltar! ¡Haz deeltad! Un saldón Después de osas Subtiéndose Subtiéndose